Continuamos con más información y la pregunta es ¿Nos vamos o no nos vamos de vacaciones? Eso es lo que la gente nos está preguntando Si funcionan o no los micros de larga distancia Si vamos a poder salir el fin de semana largo Si vamos a poder volver Y por lo menos para saber la parte que tiene que ver con el transporte público Puntualmente vamos a hablar y agradecemos La atención de uno de los responsables de VIA TAC Está en línea Juan García Juan, buen día, muchísimas gracias por atendernos No, la buen día no, gracias a usted por la nota Juan, bueno, ¿cuáles son las novedades? ¿Están autorizados a volver a trabajar por el fin de semana? Bueno, mirá, ayer miramos el sistema Y vimos que nos habilitaron el servicio a la costa Y hace 15 minutos acabo de llamar a Buenos Aires A la Casa Central para confirmar si está bien el servicio Lo cual ellos me dijeron que sí Que a partir de mañana, de mañana a 4 Va a salir el primer servicio de Mar del Plata Hacia, que bueno, viene toda por la 26 Llega hasta Trenkelaunken Va a salir a las 21 Sale el servicio de Mar del Plata Por Pebojo pasa a más o menos 4 y media de la mañana Y muere en Trenkelaunken Al otro día sale de Trenkelaunken Hacia Mar del Plata Pasando por Pebojo 0.15 Y llega a Mar del Plata a más o menos 7 y media de la mañana Eso por ahora está puesto todos los días Lo largaron El único horario Bien ¿Se sabe cuáles son los protocolos? ¿De qué manera tiene que hacer aquella persona Que quiera viajar a la costa? Y mirá, para viajar a la costa Bueno, tiene que bajar las aplicaciones Esa es la aplicación Cuidar Y después Cuidar Verano La de Cuidar Verano Ahí te va a pedir Bueno, tiene que ingresar el DNI Tiene que poner la provincia donde vas a vacacionar La localidad Si vas en familia Tiene que poner los datos de los familiares Del grupo familiar También te va a pedir el lugar donde vas a hospedar Por si va a pasar algo Hay una serie de datos que tiene que ir completando Se llama aplicación Cuidar Verano Bien Y después la aplicación Cuidar también de la Nación Del Ministerio ¿Es requisito realizarse, por ejemplo, un hisopado? ¿Contar con el negativo? No, por el tema de hisopado no informar nada Solamente tener las aplicaciones Y en el caso del regreso, digamos ¿Cada una de las localidades tiene su protocolo en particular? ¿O ustedes están habilitados para trabajar en todas las localidades De la misma manera? Por ahora estamos habilitados Trabajar de todas las localidades De la misma manera No hemos tenido información Pero por ahora, sí Está todo habilitado Respecto de la capacidad de las unidades ¿Pueden ocupar todos los asientos? ¿Hay un límite? No, van a venir al 60% Si poner un micro o semicama de 56 pasajeros Van a poder viajar 36 Después del coche cama de 42 Van a poder viajar 25 personas Y así Más o menos siempre Mantiendo la estancia Solamente pueden viajar Dos personas juntas Al lado del mismo butaca Si son familiares Otra cosa que se va a utilizar ahora Por el tema de los protocolos Por ejemplo Cuando vienen a comprar el pasaje en Ventanilla Se le pide el número de teléfono al pasajero Y un mail Entonces automáticamente el sistema Te envía por WhatsApp el pasaje O sea, no se imprime más el pasaje Bueno, entonces al momento de subir Le mostrás por el celular el pasaje al chofer Él lo escanea Y ya automáticamente subís Ajá Solamente vamos Se va a dar el pasaje físico Si es una persona grande, mayor Que no puede manejar la tecnología O que no tenga un teléfono Ahí sí En casos excepcionales Si no, automáticamente el sistema Te manda un WhatsApp Donde Al teléfono Donde vos ya vas a tener el pasaje Bien, eso tiene que dar también con Después sí Tienen que viajar con barbijo Las unidades cuentan con el Angel Se va a tomar la temperatura Viste, todos los protocolos Sí, sí, sí Los básicos, digamos Sí, sí, sí Juan ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? ¿Han recibido ya algunas consultas Para poder realizar el viaje? Y consulta La recibimos casi todos los días Claro Viste Pasa que, bueno Esto, como yo le digo a la gente Esto día a día Vos fíjate Tuvo el caso la primera Que salió Y después lo suspendieron Viste Esto día a día Nosotros, por ejemplo Le informó a la gente Pero bueno Nosotros Hasta no ver primero Como le digo a toda la gente Hasta ver el primer coche Acá en plataforma Viste No puede asegurar Que va a viajar Pero bueno Esperemos que, bueno Que ahora que sí Que ya pueda empezar A viajar a la gente No hay límites Respecto de las edades De si la persona Es grupo de riesgo Si es esencial o no En este caso No hay ningún tipo de límites No, no Había algunos servicios Que arrancaron Ya hace más o menos Dos semanas Tres que eran para Esenciales En algunas líneas Pero bueno Ahora ya como arranca Ya la temporada de verano Como que ya liberan un poco Porque la temporada de verano Arranca ahora Hasta lo que es Semana Santa Hasta abril Lo que es provincia Liberó un poco todo Lo que es para Para el turismo Para ustedes sería Bueno Recuperar fundamentalmente Lo que decimos En todas las áreas El trabajo Básicamente Sí, la verdad que sí Porque solamente Estamos trabajando Con lo que es parte Encomienda Pero bueno No es lo mismo Claro No es lo mismo Ya después también A partir del 17 Si Dios quiera Vamos a alargar Con la empresa Añandul Sur El servicio Bahía Blanca Paraná También Ahí justo está hablando Con la empresa Va a arrancar Más o menos el 17 También Y bueno También lo que es Vía Bariloche Ya después del 15 También larga El servicio Pegojo Corda También que hace Corda Mar del Plata Ese va a estar Después del 15 de diciembre Y también lo que es Los servicios Que hacen Pegojo Bariloche San Martín de los Andes También Después del 15 Por ahora Por ahí se puede llegar A alargar antes Están viendo Pero por ahora Las fechas son el 15 A partir del 15 Largarían esos coches Igual ya nos dijeron Por ahí la semana que viene Va a haber novedades Y todo va bien Por ahí nos pueden alargar antes Bien Los destinos decías Mar del Plata Córdoba Y el que esté movilizado Ahora para la venta Es Mar del Plata Solo Mar del Plata Después del 15 Ya Córdoba Lo que es Córdoba Y bueno Y también si yo quiero Lo que es Bariloche San Martín de los Andes Neuquén Todo ese lado Bueno Esperemos que todo funcione Con normalidad Que no haya inconvenientes Que se pueda recuperar Como siempre decimos La fuente de trabajo Lo primordial Pero también Y lo más importante Eso porque la verdad Acá en el terminal Más o menos Somos entre todas las empresas Seremos más o menos 15 empleados Y bueno Estamos todos Viste medio Claro Medio quietos Viste medio desesperados Bueno Esperemos que todo Se solucione rápido Ojalá Ojalá Así sea Puedan recuperar su trabajo Que la gente Pueda recuperar también La oportunidad De escaparse unos días Y salir un poco De la rutina Que eso también Es muy necesario Después de tanto tiempo Y muchísimas gracias Por estos minutos No, no Gracias a usted Para la nota Y bueno Esperemos que sí A viajar Y con cuidado Siempre manteniendo Los protocolos Totalmente Bueno Que la gente Se empiece a cuidar sola Pero que tenga la posibilidad De elegir Lo que quiera hacer Eso creo que es Lo más importante Exactamente Exactamente Juan Que tengas buen día No, buen día Gracias a ustedes Hasta luego Bueno Juan García De Vía TAC Empiezan Ya Ya está Habilitado El servicio Para Mar del Plata Ya comienzan A trabajar Y en unos días Van a habilitar Otros destinos Córdoba Otros destinos Otros servicios A Mar del Plata Bariloche San Martín De los Andes El protocolo Es básico Reducir la cantidad De pasajeros Utilizar el barrijo Alcohol en gel Ese tipo De situaciones Y después Nada Circular por las rutas Y que la gente Se cuide De esa manera Vuelven Los servicios De larga distancia Lentamente De a poco A normalizarse Para que la gente Tenga la libertad De trabajar Y también De distenderse De la libertad De la libertad Gracias.